Quiso decirme gracias por participar Pero a su jugada me anticipé De su peli soy el actor principal Y aunque terminemos mal todavía te busco Y me contestas Y me preguntas Baby, ¿dónde estás? Un día me amas Otro me odia Baby, va a causarme un breakdown Creí que eras para mí Breakdown Pero me dejaste aquí Breakdown Si un día me amas Otro me odia Eso porque yo eres mi polo Yo eres mi polo Yo eres mi polo Yo eres mi polo Si un día me amas Otro me odia Tamo a baby Tamo a los putes One day she love me Next day swear things change I just want you baby I just want you maybe Every time I think about you I'm going crazy Every time we hit the room She put me in a move Spinning around, I see the view She made me wanna move But the way she made me feel is that true I love the way games, I blame you But that's really nothing new Looking at the stars But I can't put us together Be who you are But sometimes you change this random Yo pienso, pienso, pienso porque yo eres mi polo Yo eres mi polo Yo eres mi polo Yo eres mi polo Yo un día me amas Otro me odia Que, que, que culpa tengo que fue que hice mal Cuando me caí, ¿dónde estabas? Todo te da igual, no sé qué pasó Pero baby, te volviste loca Yo no soy el único que te equivoca Dije que no soy para jugarte Un poco pa' seguir Intenté olvidarte, pero Todavía te buscas Y me contestas Y me preguntas Baby, ¿dónde estás? Un día me amas Otro me odia Te beso, porque yo eres mi polo Es un poco diplomat Y me contestas Qué hice, que, que culpa tengo que выз Trat Por投 assisted, por Weight L brilliant Ese llegaría Cuhr de la noche Y meіс Landislade 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 ¡Suscríbete al canal!